Saludos nuevamente a Puerto Rico, bienvenidos a La Premisa Inarticulada, mi nombre es Elizabeth Torres. Y bueno, muchos de ustedes me han pedido que emita una opinión relacionada con el nuevo episodio trágico a raíz de lo que ocurrió el pasado domingo con el proceso de primaria. Y bueno, ese día yo estuve en Noti 1 por la tarde en una edición especial que había con Quique Cruz y Alex Delgado discutiendo lo que había sucedido en algunos municipios donde yo estuve monitoreando la cuestión del proceso de primarias y allí yo emití mi opinión. Estuve también en Guapa Radio y he estado en otros foros y realmente no he cambiado todavía de parecer en torno a lo que se debe hacer. Y bueno, voy a comenzar con aclarar que nuestra opinión, la opinión desde el más letrado hasta el menos letrado, hasta los que no tienen ningún tipo de escolaridad, nuestra opinión toda es válida. Porque estamos hablando de un asunto que nos afecta a todos. Y como todos tenemos el mismo valor ante las urnas, valemos un solo voto, que es lo que yo siempre he dicho. Yo debo validar la opinión de todos. Lo importante es que esa opinión no sea una opinión visceral, emocional, sino que sea una opinión racional. Digo esto porque he notado que en los medios muchos politólogos, analistas, periodistas y de todos se arrogan la autoridad de básicamente proyectar que su opinión es la más importante y que la opinión de los otros es una opinión ignorante, es una opinión desde el desconocimiento. Todos somos igualmente importantes. Y eso es bien, bien, bien imperativo que lo entendamos. Dejando eso claro, otra cosa que yo quiero aclarar antes de entrar en este asunto particular es que, gente, nuestros derechos se violan todos los días. Todos los días. Nuestros derechos fundamentales, como el derecho al voto que fue violentado este domingo, el derecho a la salud, a la educación, el derecho al acceso a la justicia. Todos estos derechos fundamentales son violados a diario en esta isla. Todos. Cuando tenemos un sistema correccional que dice ser rehabilitador y que realmente consiste en un sistema de tortura legal permitida, ahí se violan nuestros derechos fundamentales. cuando tenemos personas considerando la posibilidad de quitarse la vida allí frente al departamento del trabajo, cuando tenemos ancianos pernoctando y durmiendo allí para poder recibir una ayuda y nosotros lo sabemos y no hacemos absolutamente nada, nosotros mismos violamos nuestros derechos. Nuestros derechos se violan todos los días. Nuestros derechos fundamentales. Y el derecho a elegir a nuestros representantes del gobierno, pues, es otro derecho violado. Pero yo les recuerdo a ustedes que el pasado verano de 2019, el propio pueblo o un sector del pueblo que se levantó a exigir la renuncia de un gobernante electo, también es violación de nuestros derechos fundamentales. Porque se violó el mandato de la soberanía del pueblo en las urnas y se intercambió por un grupo, un sector que muchos de ellos ni siquiera fueron a votar para que eligieran los destinos de este país. En contra de la voluntad de la mayoría que se había ejercido en las urnas. Mandato que yo acaté sin haber ido a las urnas, lo tuve que acatar. ¿Ves? Y la gente quiere ignorar ese dato porque se avergüenzan del daño cometido porque cuando venimos a ver toda la inestabilidad de esta isla por el pasado año, su raíz y su génesis está en la renuncia de nuestro ex gobernador Ricardo Rosselló. Esa es la realidad. Emma, póngale gobernador X. Como quiera. Mi postura sigue siendo la misma. Fue un zarpazo a nuestra democracia. Tener una gobernante que no fue electa por el pueblo fue un zarpazo a nuestra democracia. Fue un zarpazo a nuestra constitución. Porque ese pueblo que marchó y que hoy se atribuye unos halos de heroísmo con los que yo, ustedes saben, estoy en total desacuerdo. Ese pueblo, ¿saben lo que logró? Darle poder al partido nuevo progresista, que tanto odian, para que por el reclamo del pueblo abandonaran, dejaran solo al gobernante para que el gobernante renunciara. ¿Y qué logró el pueblo? Apoyar ese partido hegemónico para que lograra sus propósitos. Propósitos que han estado elaborando y desarrollando durante el pasado año a través de la gobernadora Wanda Vázquez. Y esto, esto no es opinión. Esto es un dato. Esta es la realidad histórica. Y se han violado como nunca muchísimos de nuestros derechos. La tragedia que hemos vivido durante este año la hemos ignorado. La hemos ignorado porque yo no veo gente saliendo a la calle, haciendo marchas, haciendo marchas en carro, en carro, dentro del COVID, haciendo, haciendo sus, sus manifestaciones a través de las redes. Yo no escucho las cacerolas. No me digan que es por el COVID. No me digan que es por el COVID. Es increíble que este domingo se violó nuestro derecho al voto y aquí nadie está organizando manifestaciones. Por eso es que yo no le puedo dar validez a lo que ocurrió en el verano del 19. Porque no tiene ninguna validez. Que no sea que la izquierda burda, ridícula de esta isla, la izquierda radical, que es el centro y el eje de esas marchas. No todos, ¿verdad? Pero ese es el centro. A través de los medios logró que el Partido Nuevo Progresista se anclara en ese reclamo para pedirle a Ricardo Rosselló que se fuera del gobierno. Y él lo hizo y estamos pagando las consecuencias de eso. Pero fue el pueblo el que violó la Constitución, la misma que se violó este domingo. Fue el pueblo, el pueblo que marchó y el pueblo que apoyó esas marchas. Vamos a empezar por ahí. En relación con lo que pasó el domingo, yo no sé por qué sorprende a tanta gente cuando la Comisión Estatal de Elecciones viene desde junio 5, constantemente diciendo que no están preparados para las primarias. Y la gobernadora dice que sí, que la Comisión dijo que estaban preparados. Yo no sé en qué mundo vive porque nosotros que en Noti1 hemos estado dándole seguimiento a esto. Ese era el reclamo de la Comisión, que no estaban impresas, que no había dinero, que no estaban preparados. Los presidentes de ambos partidos lo sabían que no estaban preparados. A mí me sorprendió que no movieran las primarias. Pero no me sorprendió que no se llevasen a cabo, para nada. No. Porque es que aquí no se respeta la democracia. Aquí no se respeta la Constitución. Aquí todo el mundo está ofreciendo opiniones hoy, desde su escenario, del que le conviene, desde la ideología. Aquí nadie está en defensa de la Constitución, realmente. Pero si es que la Constitución se viola todos los días, todos los días. ¿Qué yo propongo para subsanar este desastre eleccionario? ¿Qué yo propongo? Pues mira, humildemente, como ciudadana que soy, es bastante simple, porque a veces pensamos que hay que indagar tanto, pero hay que, mira, esto es todo sentido común. Hay que guardar los sentimientos, las emociones y todo argumento visceral y meternos un poquito dentro de la razón, anclarnos en la Constitución, tratar de salvar nuestra democracia, que está asfixiada, que ha sido agredida tantas veces. Y entonces enfocarnos en una solución. Dije ese día en la tarde, y lo voy a sostener hoy, dos días después, que la única manera de subsanar esto es comenzando un proceso desde cero en aquellos colegios donde no se pudo culminar el proceso. En aquellos precintos donde el proceso se culminó por completo y que ha sido certificado por todos los miembros de los partidos y por la comisión y que no hay lugar a dudas sobre los resultados, eso no hay que tocarlo. Por ejemplo, San Juan, Cataño creo que también, y otros municipios donde se llevó el proceso completamente, eso no hay que meterse ahí para nada. Pero en aquellos colegios donde se empezó el proceso y no se culminó, o donde no se inició el proceso, definitivamente, ¿verdad? Hay que empezar de cero. ¿Por qué? Porque los resultados que se publicaron ya predisponen y alteran el ánimo del que no ha votado aún como yo, que estuve cinco horas yendo y viniendo y no pude votar. Como yo, hay miles, miles de puertorriqueños que viajaron de un municipio a otro porque como yo, se mudan mucho y deciden dejar su domicilio en un solo lugar, que en mi caso es Utuado, aunque yo resido en Atillo y paso algunos días en San Juan porque estudio acá. ¿Ves? Entonces, aquí empieza la gente y los emocionalismos. Esto no se va a solucionar todo el mundo estando contento, porque eso es imposible. La solución que podamos dar al daño causado siempre va a generar un grupo que va a estar inconforme, siempre. Pero ese grupo, si tú lo analizas bien, está montado en el sentimentalismo, en la emoción. No, que yo estuve cinco horas allí, yo padezco de tal enfermedad, mis papás tienen tal edad y mis papás son pacientes de esto, de aquello, de lo otro. ¿Cómo no se va a considerar el voto? Ya ellos firmaron las listas y todo eso es válido. Todo eso es válido. Tienen razón. Pero cuando tú tienes una situación como esta, que es novel, que genera tantas dudas, que vamos a cargar la duda para siempre, si no lo subsanamos desde cero, empezando desde cero. En esos precintos, créanme que el daño va a ser peor. Siempre va a haber un grupo que va a tener que sacrificarse. Eso es así. Pero es que es injusto que en algunos precintos unos candidatos están perdiendo de acuerdo a los resultados que se han publicado y entonces el que no votó dice, ah no, pero si ya fulanito ya ganó para que yo voy para las elecciones. Ah no, pero si ya hubo un grupo que decidió. No, 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 no. Sin importar el coste social o económico que eso pueda tener, como lo que estamos salvaguardando es lo que nos queda de democracia, si es que algún día existió, es empezando de cero. Para subsanarlo todo, en ese sentido, hay que empezar de cero. De hecho, la decisión de los presidentes de los partidos de cancelar a mitad de camino las primarias, ese acto en sí anula todo el proceso, en términos legales. Lo anula porque ellos no tienen esa autoridad, ellos no pasaron por la legislatura. Pero siendo nosotros, verdad, juiciosos también y un poco justo, yo entiendo que en los lugares donde se completó el proceso no hay por qué tocarlo porque hay consenso, no cabe duda. Pero en los otros lugares donde ahora todo el mundo tiene dudas de cómo se manejaron los votos, de si se guardaron bien, de si se contabilizaron, si no se contabilizaron, de cuáles fueron los resultados preliminares, nosotros no podemos tener un proceso limpio considerando lo que ya pasó. No se puede, no se puede. Así que yo entiendo que ahora lo que estamos buscando es la manera menos dañina dentro del daño ya causado. ¿Cuál es la solución? Que en términos generales y mayoritarios y buscando siempre restablecer esa poca democracia que queda, yo entiendo que esa es la mejor manera de hacerlo. Hay que buscar una forma menos dañina de resolver la situación. Por último, gente, por último, para terminar. Yo tengo que decirles y reafirmar otra vez que la renuncia del gobernador, el que hubiese sido y el que hubiese estado, no importa el partido, no importa el nombre, esa renuncia ha representado para nosotros un cambio, como dicen en la calle y muy certero que es, de chinas por botellas, por botellas vacías, by the way. Nosotros estamos muchísimo peor ahora y todo lo que hemos vivido con los terremotos, con la pandemia, con el manejo de la pandemia, con el dinero que se robó, millones que se robaron a través de una transacción electrónica, o ya lo olvidaron, los casi 38 millones que nos roban, el montón de dinero que nos robaron en compras ilegales que se han hecho, donde hay mucha gente envuelta, incluyendo el decano de la universidad, de la escuela de aeronáutica, que está envuelto en unas compras ahí dudosas. Las mentiras constantes, la persecución dentro del propio PNP, eso, todo eso ha tenido efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una gobernadora que no fue electa por el pueblo y si el pueblo no respeta su propio mandato y si el gobierno no respeta el mandato del pueblo y si nadie respeta la constitución, lo que tenemos es un caos, esto es una anarquía lo que existe en Puerto Rico, una anarquía. Así que gente, yo emito esta opinión desde el corazón, desde lo que creo. Así que si usted difiere de mí, exprésese. ¿Cómo usted resolvería esto? ¿Y qué a usted le parece esto que yo le estoy diciendo? Me encantaría saber, pero hágalo con respeto, por favor. Y no venga a hacerle campaña a los políticos en mi espacio porque verdaderamente esto es un diálogo ciudadano. Así que gente, voy a darle seguimiento a todo esto y recuerden escucharme por la cadena Noti 1 de 5 a 7, estoy los viernes allí con Enrique Quique Cruz en Análisis 630. Así que allá nos vemos y nada gente, nos queda esperar y ver de qué manera va a resolverse todo esto y cuál es el desenlace que va a tener este episodio trágico de nuestra historia. Así que nos vemos pronto, Dios los bendiga mucho, disfruten su día que está hermoso y hasta la próxima. Gracias.